¿Qué tal amigos de Amor por México? En este video vamos a recorrer una ciudad bastante interesante y llana de historia en la cual vamos a recorrer algunas de sus principales calles del centro, la plaza principal, el mercado de dulces, en el cual haremos muchísimo énfasis porque quiero que además de la ciudad conozcamos la gastronomía en especial, los dulces típicos de la región y por supuesto, los chongos zamoranos. Y no olviden suscribirse al canal si les ha gustado el video al final, denle like y déjenme su comentario. Por otro lado, quiero darle las gracias a todos aquellos quienes han ayudado a través de los estrenos, haciendo donaciones o a través de Paypal, como son Olga García Aragón, Sandra Farmer, Eulalio Hernández, Ed Silva, Carlos Sánchez, Elsie Bella, Lidia Moore, Banevaxi, Vivi Rosendo, Soler Bermúdez, Angie Hernández, X Coronel, Richie Najera, Alf Rox y Yannick Obama. A todos ustedes muchísimas gracias porque a través de este tipo de donaciones es que podemos llevar el proyecto más lejos. ¿En dónde estoy? En la chica de Zamora, Michoacán, Zamora de Hidalgo, que originalmente nada se llamaba Villa de Zamora, porque fue fundada por 40 familias españolas provenientes justamente de España, de Zamora, España. Pues no se rompieron la cabeza porque le pusieron ese nombre. Miren, si se fijan la parte de abajo, tiene una tonalidad la cantera y la de arriba una tonalidad completamente diferente. Entonces, como que de repente se empezó a poner de moda, completar las iglesias. Y la razón por la que esta la terminaron es porque terminaron la Catedral, bueno, la ex Catedral Inconclusa, ahora conocida como Santuario Guadalupano. Y decidieron también terminar esta. A mí no me gusta como lo dejaron, pero pues bueno, se terminó. Miren. y y y y y y y y estoy metido en el centro de la ciudad Gracias por ver el video. Esa fachada está hermosa y se las quiero enseñar desde la contraesquina. Quiero enseñárselas desde acá para que la puedan ver completa. Es un edificio de correos que a mí en lo personal me parece uno de los edificios más bonitos de todo el centro aquí de la ciudad. No es una ciudad muy grande, pero bueno, es una ciudad que tiene 140 mil habitantes. Vean, vean de este lado. Este fue el edificio de correos desde que me acuerdo. Creo que todavía sigue siendo, pero ya opera más como oficina. Esta calle que es la calle Hidalgo, ahorita ya les decía que la calle, digo que Hidalgo en 1910 pasó y en homenaje y por los festejos. Le cambiaron el nombre, le pusieron Zamora de Hidalgo y esta es una de las calles más bonitas porque hay muchas casonas como estas dos, que son el típico estilo de casonas de la época. A ver si yo te me puedo meter alguna, porque luego hay algunas que las dejan abiertas. Y miren, vean las puertas, voy a caminar tantito. Ese era el tipo de casas que había en casi todo el centro. La típica puerta de entrada que puede ser garage, pero en realidad no se utilizaba como garage. En la entrada principal, con algunas ventanas. Allá al fondo se ve un templo, que es el templo del Calvario. Está cerrada la puerta. Nunca he entrado, este sí es uno de los edificios al cual nunca he entrado. Me gustaría conocerlo por dentro, pero siempre lo encuentro vacío. Pero igual vamos a cruzarnos, para que pudieran ver un poquito el estilo, el tipo de palacio que hay. Perdón, gracias. Miren, el tipo de palacete que está adentro. No, esta casa que tenemos ya es bastante. Más moderno, es, digamos, contemporánea. Ahorita estamos llegando con la parte posterior de la catedral. La catedral es el templo que tenemos acá enfrente. La catedral es el templo. ¡ meillä! ¡Suscríbete! Este es el tipo de techumbres de la zona, es de teja como de barro, normalmente son techos a dos aguas, no es porque cayera nieve, porque así se hace en muchos lugares de Europa porque cae nieve, o en Estados Unidos también se hacen a dos aguas por esa razón, pero acá no. Miren, les voy a enseñar un lugar, si vienen, tienen que venir a comer este lugar, este, se llama la Pantera Rosa. Está abierta desde 1975. Carnes asadas y el tucubo. Lo que hacen es, es la carne asada, pero la preparan en un caldo tipo las carnes garibali de allá de Guadalajara. Y le ponen cilantro, perejil, no, así, perejil y cebolla. Esta es la parte de atrás de, bueno, el costado, el costado de la catedral. Miren, aquí, yo siempre digo que lo más rico de venir a Michoacán, lo más rico de venir a Zamora, es que por todo dado os comes. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Por todo os comes, y además, la parte interesante de lo que pueden probar acá, es que no todo es engordativo, no salen de los clásicos, este, dorilocos y esas cosas. No, acá no, acá es frutita picada, esas son papas cocidas en un chirito especial. Adobo. Ah, adobo. Un chirito especial que no les pueden decir porque la reciente es secreta. Pero miren, acá, acá pidieron unos, este, dorilocos, ¿o qué son ellos? Sí, dorilocos. Los dorilocos, que también los hay, ahí los están preparando. Ellos están, ¿qué días? De lunes a sábado. De lunes a sábado. De nueve a cinco. Ah, casi todo el día, ¿qué trabajadores son ustedes, chihuahuas? Somos los michoacanos. Así es, así es. Pero están, para que no se pierdan, están en la parte de atrás, a un costado de la catedral. Sí, donde está el centro, a las espaldas de Parísima. A un costado de la iglesia. Dicen que, ¿qué le ponen a ver? Pues este lleva lo que es, este, jícama, zanahoria, petrino, cueritos y cacahuates. 25, ¿no? Lleva cueritos, esto. Cueritos, jícama, pepino, zanahoria, cacahuate, japonés. No, eso es todo un combo. ¿Verdad? Sí, así es. Con estos ya ni cena, ¿no? Exacto. Sin cenar, exactamente. Y también lleva verduras, no, no es muy gordo nomás, que lo que es el puro dorito, pero lo demás es pura verdura. Y un saludo para Nueva York. Ah, sí, hay gente conectada de Nueva York. Nueva York y de toda la unión, y todo el mundo que nos... Un saludo a mi tía Chona, no es cierto. ¿Es la de la canción? Sí, verdad. Gracias, cuídense. Qué buena onda, me encanta la gente de Michoacán. Aquí estamos llegando a un lugar donde ven algo completamente diferente, lo de allá atrás. Esto no es una fruta, esto es una verdura más bien, ¿no? Es una raíz. Es una raíz, sí. Se consigue del cerro. Ok. Totalmente natural, silvestre todavía. Ok. Y el nombre no es muy complicado, si ya le dijo ahorita, nada más tiene que echarle un poquito de coco. Dijo que era una raíz y dijo que se daba en el cerro. Sí, más conocido como camote del cerro aquí en Zamora. Es algo típico, igual que los dulces. ¿Te puedo grabar para que les explicas? Sí, estás en vivo. Ahí está. Ahí está el caballero, que es el que los está preparando. Sí, buenas tardes, los invitamos a que vengan aquí a Zamora a probar. Es algo artesanal también, tradicional de Zamora y los mejores que pueda haber en esta esquina. Exactamente. Nosotros aquí los ponemos todos los días. Sin hacerle el comercial, en la esquina de la Parisina que está detrás. Y lo que me llama a mí siempre la atención es, a ver, ¿podrías ponerme un poquito de picante de chilito? Aquí, muy, muy poquito. Quiero que lo vean. Vean el color. Parece como tía Rita. Bueno, pues este chile es espectacular. Miren. Chile Piquín. Ah, hijo de la madre, sí está bravo, pero somos hombres o payasos. Esto podríamos decir que es un fin de semana tradicional aquí. La gente viene a caminar, a disfrutar. Los blogueros por allá. La danza de los viejitos por acá. Si alguien les pregunta por Michoacán, sin duda, busquen en Google y van a encontrar estas imágenes. Aquí la danza de los viejitos, encontrarán aquí en Zamora la danza de los viejitos, los diferentes de Corupo, del corazón de la meseta Purépecha. Aquí con estos grandes bailarines. ¿Van a empezar ahorita? Vamos a empezar a bailar. Pues ya se armó la machaca. Aquí es. Aquí es. Pero lo padre es que finalmente vienen también siempre chavitos. ¿Chavitos? ¿Me sirven bien? ¿Me sirven? Gracias. Bueno, ya me voy a acercar para que vean. ¿Sabes? Es el colorido. La máscara es de madera. La máscara es de madera. Esto debe estar súper caliente, ¿no? Debe estar súper caliente. ¿Y desde qué edad? ¿Mandé? Este sí, Guaman Sarape. Se llama Sarape. Sarape. Guaman de pura rana, de borréme. O sea, para el calor. Muy bien. ¿Y desde qué edad es cuando bailan ellos? Ellos tienen bailando desde 7 años. ¿Desde los 7 años? 7 años. Muy bien, muy bien. Que no la suelten, ¿eh? Que siguen con esta bonita traducción. De aquí de Michoacán. Muchísimas gracias. Bienvenidos a ti, en Mazamora. Así es, gracias. Dicen que bienvenidos a Mazamora. No sé si alcanzaron a escuchar. Pero dicen que bienvenidos a Mazamora. Muchas gracias. Vamos a seguir. Ahí está el tradicional kiosquito, la fuente. Las nieves, por supuesto, las nieves de Michoacán. Ahora sí me los voy a llevar al mercado de Morelos, que es el que está allá al fondo. Esta es la catedral. Esta sí es la catedral. La catedral de la ciudad. Este es el palacio municipal que hace rato platicaba con mi padre, que me parecía que le habían dado al traste, porque no, aunque quisieron respetar un poco la parte tradicional de las fachadas, no se vieron como tan exquisitos, porque los edificios que están a los lados son edificios más nuevos. Como que no tenía tanto sentido esforzarse a hacer algo antiguo. Y nada más le dieron un poquito ahí de similitud. Así me los voy a llevar al mercado de dulces, para que empecemos con la dieta. Por supuesto, también están las tradicionales popas con salsita, bueno, con chile, con valentina, pero también acá las preparan con una salsita grande, que dicen que, uh, gracias. Esta es la plaza de los insurgentes. Nosotros entramos por la parte de atrás de este templo, por la calle que es paralela a esta, pero hacia la izquierda. El cerro que se alcanza a ver en la parte alta y al fondo es la viata. En la parte de arriba hay una cruz. Miren, aquí también venden camote del cerro. Y este es el mercado. Hay varias dulcerías. Lonchería. Aquí, al aquí le llaman a las tortas, le llaman lonches. Entonces, eso que dicen ahí, lonchería, es una tortería. Y venden dulces, hay algunos que venden varios productos, productos principalmente de la región. Y algunos no, pero también hay otras dulcerías, que son dulcerías tradicionales. Como esta, por ejemplo, esta es la dulcería Pedro. Que tienen unas chuladas como para romper la dieta, una y otra y otra vez. Gracias. Ya nada más. Gracias. Estas son unas cocadas, que me gustan bastante, sobre todo cuando son frescas. ¿Eso es cómo se llaman? Flanes. Esos son unos flanesitos. Y esto tiene su nombre también, ¿no? Sí, flanes noblea. Ah, flanes noblea. Ah, ok. Lo que hacen es, agarran la noblea, la enrollan, que la noblea es lo que está alrededor. Y esto que está aquí adentro es el flanes. Lo mismo hacen también con esto, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Es cajeta. Ah, esta es cajeta, pero es cajeta... Sin quemar. Cajeta sin quemar, exacto. Gracias. Y estos son los tradicionales y famosísimos chungos zamburanos. Ustedes también los venden enlatados, ¿no? Sí. ¿Qué van? Esto es como para que los consuman ustedes aquí. Y por acá les voy a enseñar adentro. Ah, mira, aquí está. Estos son los famosos chungos zamburanos. ¿Cuántos dulces diferentes trabajan? Así es. Como 40 dulces diferentes. Depende de de género. Esperamos. Y después saz. Aceorz en fito. Trabajar. ¡Trabajar! Capetito. Aceorz. Pecao. Lo segundo. Ustedes también. Gracias por ver el video. Miren, este lo preparan así tal cual está, en un vaso caliente de leche, lo empiezan a revolver y queda como una especie de licuador, delicioso. Luego acá está la dulcería Esperanza, que también es más o menos el mismo concepto. Tienen su propia fábrica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!